Esto es el colmo. Que un día como el 25 de mayo salga este impresentable a criticar a la oposición, cuando el muy caladura renunció justamente por actos de corrupción es una broma de mal gusto. Este hijo de puta debería estar preso. Por otro lado, que la policía haya empezado a reprimir a la gente que salió a manifestarse, sea por el motivo que sea, ya saben que la política es algo que me genera asco, sobre todo sus representantes, pero no por eso voy a negarles la opción de ir a protestar. Que no es el momento estando en un contexto de pandemia, puede ser, aunque a otros les vale mierda desde hace rato, si no, explíquenme qué pasó acá, acá, y acá, o porque todos los medios le daban cobertura a las protestas de otros países y las romantizaban como luchas del pueblo, cuando lo que ocurrió aquí, es más o menos lo mismo. Otra cosa, parece que los políticos viven en una nube de pedos ya que en la mañana el cascanueces que tenemos de presidente, se la pasaba desviviéndose en elogios hacia el gobierno de México con el quilombo que tienen allá, y hace algunos días, la vice en plena sesión se encontraba más preocupada por los bombones de mierda esos, que en las restricciones a la circulación. Asimismo, volviendo al tema de la represión, los medios afines gastaban más tiempo hablando del autoatentado de la cámpora, e intentando involucrar al pelotudo del presto en eso, que en mostrar como la policía detenía a la gente de forma violenta, movidas por la venganza debido a la muerte del corrupto de su jefe. Que nula autocrítica de parte de estas mierdas, cuando durante años se la pasaban tildando de dictadura al gobierno anterior, y ahora los hipócritas dicen que el estado te cuida. En fin, otro día normal en la República Bolivariana de Peronia.